Música Yo soy Narciso Zanagachi de la comunidad Kompotayna Puclanabobo Nosotros venimos acampando acá hace más de cuatro meses ya Y por el clamo del territorio, que el gobernador se quiere asurpar nuestro territorio O sea que no hay ayuda para nosotros Ya más de mil setecientos y tal ya que se sacó ya el gobernador Y de eso nosotros venimos reclamando Nosotros no venimos a hacer problemas en quilombo acá Si no, venimos a reclamar el territorio, el título de nuestra tierra Bueno, los reclamos de nuestros hermanos Sí, son prácticamente los reclamos de todos nuestros pueblos A lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Sobre el tema de las tierras, como les acabo de decir El tema de, por ejemplo, a nuestros hermanos Feli Díaz Ya han asesinado familiares Hay crímenes constantemente Violaciones, digamos, de derechos humanos Hay violencia Digamos, están las legislaciones No, convenios que se han firmado en cuanto a la protección Para los pueblos indígenas El respeto a su derecho, que no se cumple ¿Entiendes? Está el derecho, por ejemplo, a la consulta previa O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso que está en el convenio 169 En la Organización Internacional del Trabajo Que toda acción que se quiera realizar Dentro de un territorio indígena Pues primeramente, indefectiblemente Tiene que ser consultado No, es la comunidad Y la comunidad tiene que decidir Tiene que analizar Los beneficios y los prejuicios ¿Entiendes? Pero eso no se consulta No se consulta No hay etapas Nosotros, nosotros No hay etapas Esta mañana vinieron todos los policías Para desalojar así, de golpe Pero no sabemos de qué era A lo mejor los gobiernos Lo hacen mandar para que Desalojen acá y nos vayamos de acá Pero nosotros no podemos salir de acá Mientras que no haya respuesta acá porque si nosotros levantamos acá, nosotros lo vamos a seguir perdiendo. Hicimos una asamblea de tres días, el encuentro de los pueblos originarios, también todos los pueblos originarios tienen problemas del territorio, y vinieron como 17 pueblos de los indígenas, y hicimos una marcha un día viernes y llegamos hasta la Casa Rosada, y entraron los representantes, Félix Díaz y las demás provincias de los indígenas, entraron y Aníbal Fernández los recibió y el ministro Randazzo, estuvieron 20 minutos por ahí hablando con ellos, pero después ellos salieron y nunca más volvieron, y dejaron todo eso, la gente representante de la comunidad indígena, ellos se quedaron y nunca más volvieron ellos, por eso hasta ahora no hay respuesta. Gracias a la gente que está acá, en la capital, gracias a ellos que siempre vienen a apoyar de esta lucha, lo demás que estamos pasando, el frío, la hambre, hay muchos insultos, y bueno, gracias a esta gente que está acá, el apoyo de ellos, siempre colabora con nosotros, con esta lucha que estamos pasando, y eso no es nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!